Antonio. ¡Muria! Ayúdame. Les presento al Santo Grial. Esta llave abre los secretos de Santa Elena. Te metiste en mi vida y no me hiciste caso. Te dije que no lo hagas. Vos para mí no sos nadie. Era para estar como una cucaracha. Ya está. ¿Qué sabes? Que tenés cáncer. ¿Qué decís? Te enoje. Vení, vení, vení. El problema de una yegua cuando se lastima es que sigue intentando ponerse de pie. Y si lo hace, la lesión se expande. Los ricos no piden permiso. Martes 21.30 en El Trece.